Pero a pesar de la manifestación por la falta de recursos en estancias infantiles, el Estado dijo que no intervendrá, aseguró la Secretaría de Desarrollo Social, que esperarán a la expectativa de lo que ocurra, las indicaciones que den por parte del gobierno federal en estas estancias. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado reconoció que no podrá intervenir para respaldar a las estancias infantiles que se ven afectadas por el recorte presupuestal a nivel federal. Tras la manifestación del personal de las estancias y madres de familia en calles de Jalapa, únicamente se mantendrán a la expectativa. Pues no, porque es un segmento que está atendiendo el gobierno federal. Hasta ahorita lo único que hemos estado haciendo es estar a la expectativa de lo que sucede. Sabemos que el gobierno federal lo está atendiendo y lo están modificando por los malos manejos que ha habido en el pasado. El titular de Cedesol en Veracruz aseguró que la federación no pretende desaparecer el programa de estancias infantiles, sino modificar su operación. Es que el gobierno federal no va a desaparecer el programa de estancias infantiles. Más bien está modificando las reglas de operación y que finalmente las acciones, los apoyos de ese presupuesto federal va a ir directamente a las mamás y a los papás para que ellos tengan el recurso y de acuerdo a su domicilio, de acuerdo a su situación laboral y demás, pues puedan escoger las estancias que le queden mucho mejor para ellos. Entonces no va a desaparecer. Aseguró que será responsabilidad de los padres y madres de familia utilizar los recursos para el programa y no para otras cuestiones. No venimos a seguir fomentando el asistencialismo, no venimos a dar el dinero para que hagan con él lo que quieran. Todos los programas estatales y federales tienen reglas de operación. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.